Los mejores secretos del Padre Pío para vencer los ataques del diablo. Dios los bendiga hermanos, que alegría hoy nuevamente estar con ustedes. Este video es impactante, sé que vamos a aprender mucho y he querido traerles este tema porque quiero aclarar muchas dudas. A veces pensamos que es verdad lo del diablo, es falso. Muchas personas dicen es falso, otras dicen es verdadera. Otras personas dicen mi casa nunca la perturba el demonio ni la puede perturbar. Otras dicen si mi casa es perturbada por el diablo, está contaminada, necesito un exorcista, necesito una oración. Y hoy quiero pues aclarar todas estas dudas de acuerdo a las enseñanzas del Padre Pío. El Padre Pío fue un santo muy atacado por el demonio. Él tuvo la oportunidad de enfrentarse directamente al diablo. Era atacado en su mente, era atacado físicamente también por el diablo, por su santidad, por su entrega. Y hoy he querido apoyarme en sus enseñanzas para que aprendamos sobre este personaje que es una realidad, sobre este personaje que existe, que nos lo enseña el catecismo de la iglesia, nos lo enseña la Biblia, el mismo Jesucristo nos lo enseñó. Lastimosamente hoy muchos dicen el diablo no existe. Lastimosamente hoy el ataque más grande que está teniendo Satanás en el mundo entero es hacerle creer a las personas que él no existe. Cuando él le haga creer a las personas que él no existe, pues muy fácil va a entrar, pues muy fácil va a atacar y va a destruir familias, personas, todo lo que él quiera hacer, porque le estamos abriendo las puertas. Y este video no es para crear temor, como dicen muchos, es que hablar del demonio no. Inclusive muchas personas, quizás teólogos, quizás llamados predicadores, he escuchado de boca de ellos que dicen, no, el demonio no existe. Lo que existe es el pecado, lo que existe es el mal. Qué lástima escuchar esto, qué tristeza. Y por eso es que el enemigo entra a los hogares, entra a los matrimonios, a las personas, porque dicen, no, dicen, no existe. Y es una de las puertas más grandes que le podemos abrir. Si me dice una persona que el demonio no existe, que las fuerzas del mal no existen, pues yo tendría que decir que todo esto que enseñaron los santos es falso, que los santos son unos mentirosos. Inclusive tendría que decir que el mismo Jesús se equivocó. Porque si usted me dice, el diablo no existe, el mal no existe, pues yo tendría que decir, entonces Jesús se equivocó. Porque el Jesús, el mismo Jesús no lo enseñó. Acuérdese que la palabra de Dios dice, dice, el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Acuérdese que el mismo demonio tentó a Jesús en el desierto. Ahí en San Mateo capítulo 4 está. Acuérdese que lo llevó, lo tentó y quería hacerlo caer en pecado. Y eso es lo que hace el enemigo. Decía el padre José Antonio Portea que el demonio existe, pero que él no nos puede tocar, pero sí hace, pone las tentaciones. Él se atraviesa en nuestro camino para que tú y yo nos desviemos de la bendición, perdamos el milagro, lo que tiene Dios para nosotros. Y así empieza a gobernar nuestro hogar, nuestra vida. Y por eso fracasamos, por eso hay hogares en división, hogares hoy viviendo la ruina, hogares hoy enfermos, porque le han abierto las puertas al enemigo. Y hoy lo que nos enseña el padre Pío es, él nos va a enseñar esos secretos que él utilizó para vencerlos y que lo vamos a utilizar en nuestra familia, en nuestro hogar. El padre Pío a lo largo de su vida tuvo numerosos encuentros con el mal y las fuerzas demoníacas. Compartió varios consejos y experiencias sobre la lucha contra el demonio. Y por eso quiero compartir algunas y ampliarlas. Espero que sea de bendición y te vas a dar cuenta que las necesitamos en nuestro hogar. ¿Cuál fue el primer consejo o lo primero que hizo el padre Pío para alejar al demonio de su vida? El primero que él utiliza, y mire qué importante es, ser conscientes de la existencia del demonio. O sea, ser consciente de la existencia del demonio. Cuando usted es consciente de que existe el demonio, las fuerzas del mal es una forma fácil de destruirlo, de derrotarlo. El padre Pío tenía una firme convicción en la realidad del demonio. Él creía en la existencia de fuerzas espirituales malignas que buscaban apartar a las personas de Dios y su amor. Oiga, él creía plenamente. Él estaba convencido de que el demonio existía y por eso fácilmente lo vencía, por eso fácilmente lo derrotaba. Entonces, lo primero que nos enseña es estar convencidos de la existencia del demonio. Y así te digan que no existe y vas a encontrar en nuestra iglesia muchas personas que hoy dudan de la existencia del demonio. Dudan de la existencia, por eso el demonio los golpea, por eso el demonio lo destruye en el pecado, en las adicciones. Por eso tantos abandonan la fe. Y hay que orar por esas personas. Hay que orar. Y hay que ser realistas. Y saber que nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra vida, puede el demonio atentar contra nosotros y destruir un hogar, destruir un hijo, destruir nuestra vida. Entonces, es la primera enseñanza que nos deja el Padre Pío para poder vencer al demonio. Segundo, alerta sobre las tácticas del demonio. Advertía sobre las artimañas del demonio para tentar, engañar y alejar a las personas de la fe y la virtud. Aconsejaba estar alerta y vigilante contra las influencias malignas que podrían presentarse en distintas formas. Para las tentaciones, Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. El demonio siempre nos está poniendo las tentaciones. Él tiene sus artimañas para hacernos caer. Y ahí es donde hay que aprender a discernir qué es lo que viene del enemigo, qué es lo que viene del mal para nosotros poderle hacer frente y derrotarlo. Tercero, recomendación de oración y resistencia espiritual. Una de las cosas que utilizaba el Padre Pío era la oración. La oración. Hay gente que quiere derrotar el demonio, sacar cosas negativas de su casa, que su hogar cambie, pero sin orar. Y así nunca va a haber un cambio, una transformación. Él recomendaba una vida de oración constante y una asistencia firme contra las tentaciones del mal. Enseñaba que una relación sólida con Dios a través de la oración y los sacramentos era esencial para resistir y vencer al demonio, enseña el Padre Pío. Mire qué bonito esto. Llevar una vida sacramental. Si usted no lleva una vida sacramental, no esté buscando un exorcista, no esté buscando una persona que le haga oración en su casa, porque es luchar contra la corriente. Usted quiere que su casa sea liberada, que su matrimonio sea liberado, que usted habite en Dios. Busque vida sacramental, busque vida de oración, busque una conversión. No es buscar los sacramentos sólo para que mi casa cambie. No, yo siempre le digo eso a la gente. No vaya a ir a la misa porque usted necesita un milagro. No vaya a ir a la misa porque es que su matrimonio se está destruyendo. No, si usted va a la misa por eso, pues usted está yendo por un interés. Nosotros no tenemos que ir por interés. Nosotros tenemos que ir por amor. Señor, yo voy a la Eucaristía porque te amo. Señor, yo oro a ti porque te amo, porque te necesito, porque sin ti no puedo vivir, sin ti no soy feliz. Y lo demás viene por añadido. Cuando usted le entrega totalmente su vida a Dios de verdad, todo va a cambiar en su hogar. El demonio se tiene que ir. Ya el demonio no va a encontrar a quien perturbar. Ya el demonio no va a encontrar a quien hacerle daño allí. Porque sabe que son personas entregadas totalmente a nuestro Padre Dios. Y eso nos lo recomienda el Padre Pío. Cuatro. Uso de sacramentales y objetos sagrados. Él siempre recomendaba eso, utilizar los sacramentales. Promovía el uso de objetos sagrados como medallas benditas, agua bendita, rosarios y crucifijos como medios para alejar las influencias demoníacas y protegerse espiritualmente. Eso lo decía él. Aquí les cuento. Una hermana en Estados Unidos no podía dormir. Y todo su cuerpo amanecía lleno de morados. Como si alguien le mordiera. Y ella habló conmigo y me decía un día, hermano, es que yo me despierto y veo que sale un hombre negro de mi habitación, pero no le veo la cabeza. Y sale y se pierde a medianoche. No he podido dormir. Llevo varios días sin dormir. Y mi cuerpo está lleno de moretones, como de mordiscos. ¿Qué hago? Me acuerdo de estas palabras del Padre Pío y le recomendé. Le dije detrás de su puerta, en su habitación, ponga la medalla de San Benito, haga la exorcizada, ponga el escapulario en su cama y rociar agua exorcizada alrededor de su cama. Le di unas oraciones para que la hiciera. Y recuerdo que a los tres días me escribe y me dice, hermano, gracias. Desde ese día pude dormir, no he vuelto a ver a ese hombre, esa sombra negra y mi cuerpo está perfecto. Entonces, mire, los sacramentales, cuando usted pone algo bendito en su hogar, cuando usted pone algo bendecido por el sacerdote, el demonio no puede tocar lo sagrado. El demonio no puede tocar lo bendecido. Si usted coloca algo de un brujo, una penca sábila, una herradura, una pirámide, un amuleto que le dio el brujo, el rezandero, pues eso es protegido por el demonio. El demonio siempre va a tocar tu casa. Pero cuando tú colocas algo bendito por el sacerdote, como son los sacramentales, el agua, la sal y el aceite, el sorcizado, las medallas de San Benito, la cruz de San Benito, que recibo muchos testimonios. No sabe a cuántas personas me han podido adquirir. Esta medalla se la he mandado a muchas personas y recibo miles de testimonios. Pero siempre esto tiene que ir acompañado de la fe, de la entrega al Señor. Y hoy nos lo recomienda el Padre Pío para vencer el mal. Entonces es muy importante este punto. Quinto, confiar en la protección divina. El Padre Pío alentaba a confiar en la protección divina y el poder de Dios frente al mal. Enseñaba que la confianza y la fe en Dios eran fundamentales para vencer al demonio. Aquí yo quiero apoyarme en algo. Hay personas que le dan más poder al demonio que al mismo Dios. Hay personas que creen más en el demonio que en el mismo Dios. Y les dicen, hermana, se cayó la cuchara. Yo creo que le están haciendo brujería. Ese día la gente no duerme. Ese día las personas, ay, necesito un exorcista. Ay, necesito esto. Pero cuando le dicen, hermana, confía en Dios, abandónate en Dios, ay, si no creemos, ay, si no creemos, ay, si dudamos. No, hay que creer que existe el demonio, pero con la confianza de que Dios es más grande que el demonio y que Dios los protege. Si su casa está protegida, si su casa está bañada por la sangre de Cristo y usted confía en eso, a su casa no va a llegar nada. A su casa no va a llegar. Me decía un sacerdote exorcista, amigo mío, con el que aprendí mucho hace muchos años. Me decía, la puerta más grande para que el demonio entre a un hogar, un corazón, es el miedo. ¿Usted quiere abrirle puertas al demonio? En un exorcismo. Cuando fuimos a empezar y a aprender sobre los exorcismos, él me decía, hermano, si usted tiene miedo, no lo haga. Es la puerta más grande para que el demonio se pueda apoderar de usted. El temor abre puertas al demonio. La confianza nos protege del demonio. Entonces, es muy importante que confiemos en el Señor como nos lo enseña el Padre Pú. Sexto, llamado a la humildad y el arrepentimiento. Animaba una vida de humildad, arrepentimiento y reconciliación con Dios a través del sacramento de la confesión. Enseñaba que el arrepentimiento sincero y la búsqueda de la misericordia divina fortalecían el alma contra las influencias malignas. La confesión. Cuando usted se confiesa, usted saca toda la basura que tiene de su corazón. Las puertas del mal se cierran en su vida y ya el demonio no puede entrar. Pero, hermano, ¿y cuál es otra puerta para que el demonio entre a mi vida? El pecado. Cuando usted está en el pecado, usted le está abriendo una puerta para que él por ahí entre y tome posesión de usted y por eso todo le empieza a ir mal. Una puerta grande para que entre el demonio a una vida. El adulterio, la brujería, las personas que utilizan brujería, que se leen las cartas, leen el horóscopo, creen en cosas diferentes a Dios, son puertas que le abrimos para que el demonio pueda entrar. Eso hay que cerrarlo a través del arrepentimiento, arrepentirse y de una buena confesión. Ir al sacerdote a hacer una buena confesión y estar en gracia de Dios. Eso es humildad. Humildad es reconocer mis errores. Humildad es reconocer que le fallé al Señor. Entonces, mis hermanos, estos son algunos de los principios y consejos que el Padre Pío compartía sobre la lucha contra el demonio. Su enfoque principal radicaba en fortalecer la vida espiritual y la relación con Dios como la mejor defensa contra la fuerza del mal. Hacernos amigos del Señor. Vivir para el Señor. Vivir con el Señor. Tener una vida de conversión plena. Una vida de conversión que nos enseñe a ser mejores personas y así el demonio no va a poder tocarnos. Mis hermanos, espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Ayúdame a compartirlo. Déjame un like, déjame un comentario y suscríbete a nuestro canal Sagrario de Amado. Mis hermanos, recuerden que siempre estoy orando por ustedes. Ustedes nunca dejen de orar por mí. Bendiciones para todos.